En la app BN Móvil, podés incluir y compartir una cuenta mediante código QR. Al ingresar a la app BN Móvil, verás un código QR que contiene tu número de cuenta. Al hacer clic sobre el ícono, podés compartirla de forma simple, rápida y segura. ¿Cómo generar el código QR para compartir tu cuenta? Aquí te lo explicamos. Primero, ingresá a la app BN Móvil y selecciona Consultas. Segundo, ingresá a Mis cuentas y al lado derecho verás el código QR de cada cuenta. Tercero, presiona el ícono y compartí el QR. Selecciona cómo preferís compartirlo y listo. La otra persona también puede escanearlo con la cámara de su teléfono si se encuentran juntos. Ahora, ¿cómo se agrega la cuenta una vez recibido el código QR? Ingresá a Transferencias y selecciona Agregar cuenta favorita. Digita los códigos de seguridad correspondientes y selecciona el botón para cargar el QR previamente recibido. Verifica la cuenta, confirma la inclusión y listo. La cuenta ya está agregada como una de tus favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!